Movimiento inesperado de Zlatürkoglu. No hay tal cambio. La estrella de Zlatürkoglu brilló en la serie de televisión Emanet. Dejó el programa debido al incidente. Fue transferido a Cranberry Servet, que rompió los récords de calificación. Zlatürkoglu ganó la admiración de todos con su personaje de naturaleza. Su cambio a lo largo de los años cayó como bomba en la agenda. Los fanáticos que vieron las fotos antiguas de la bella actriz se sorprendieron. No hay tal cambio. Nunca has visto a Zlatürkoglu, que atrae la atención de todos con su belleza, así. Zlatürkoglu sacudió las redes sociales con sus fotos antiguas. Los fanáticos que vieron sus fotos antiguas quedaron con la boca abierta. ¿Qué hiciste para llegar de esta manera? Insistió en que soy naturalmente hermosa. Pero se reveló el secreto de Zlatürkoglu. ¿También eres cirujano plástico, Zlat? ¿Quiénes vieron estas fotos quedaron muy sorprendidos? Aparecieron fotos de la bella actriz antes de hacerse famosa. Las afirmaciones de Zlatürkoglu, quien dijo que no tenía estética, fueron en vano. Esa foto de Zlatürkoglu se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Resulta que le debe su belleza a la estética. Tenía estética dental y rellenos de labios. Le encogieron la nariz con una cirugía plástica. También oscureció su color de cabello rubio.